Llegó una fiesta, llegó el sabor, baila conmigo, tribu mexicana, saca el sudor Traca, 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 tra, 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 Vente mamacita, muévelo como matraca Traca, 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 traca Traca, 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 traca La matraca Llegas a la party y mi ritmo te atraca Vente mamacita y muévelo como matraca Llegas a la party y mi ritmo te atraca Vente mamacita y muévelo como matraca En la discoteca mi beat está sonando Mira que bonito todo mundo matraqueando En la discoteca mi beat está sonando Mira que bonito todo mundo matraqueando Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a la pista que te voy a acabar Vamos a bailar, vamos a gozar Vente a la pista, vamos a matraquear Trat, 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 la matraca La matraca, traca, traca, traca , trat, 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 tra La matraca, trá, trá, la matraca, trá, trá, la matraca, trá, trá La matraca La matraca Llegó la fiesta Llegó el sabor Baila conmigo Saca el sudor La matraca Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra Y ahora, Jonathan Díaz y DJ Sergio Lugo Mix Te presentamos el ritmo de la matraca Tribaleando con la tribu mexicana La Madreca Tribu Mexicana